¿Qué tal? Os voy a presentar hoy una receta de Mallorca. Por eso, para que entendáis cuál es la receta, os voy a decir que es una especie de pisto. Pero no es un pisto, aquí lo llamamos tumbet. Lleva los mismos ingredientes que el pisto, pero se corta la verdura de otra manera. Así que vamos a ver lo que vamos a necesitar para hacer este maravilloso tumbet mallorquín, que en verano es una delicia, porque se come frío en la nevera o caliente recién hecho, para acompañar carnes, pescados, como plato único, como verdura, para gente que no come carne, es fantástico. Os digo lo que necesitamos. Para hacer el tumbet vamos a necesitar una berenjena grande, tres patatas, bastantes ajos, dos hojas de laurel, y medio calabacín, porque este es gigante, que me lo ha regalado una amiga que tiene una huerta, y con la mitad me va a bastar. Y luego vamos a necesitar salsa de tomate, que por supuesto la he hecho yo. Ahí os presento los productos que vamos a necesitar. Aquí ya tengo preparados los ingredientes para hacer el pisto tumbet mallorquín. Aquí es el calabacín que, como os he dicho, era muy grande. Entonces las rodajas, los he cortado en rodajas finas, no muy gruesas, y los he partido en dos porque me parecían demasiado grandes. La berenjena ya la tengo con sal para que vaya sudando, los ajos chafados, muy importante, y el laurel, y la patata lo mismo, cortadita, fina, ni muy fina ni muy gruesa. ¿Veis? Y ahora esto, todo esto, se tiene que ir frillendo por separado. Y se va apartando, con abundante aceite, porque traga bastante aceite, que luego vamos a colar la mitad del aceite. ¿Vale? Ya tenemos el aceite caliente, vamos a echar los ajos que previamente hemos chafado. Que el aceite tome el sabor de los ajos, riquísimos. Cuando ya lleguen unos segundos, vamos a empezar a freír el calabacín. Un poco separado, no tiene que estar amontonado, para que se haga de las dos caras, bien hecho. Bien de aceite. Y como estas verduras absorben mucho el aceite, yo ahora los pasaré a un colador, para que toda se desprenda, eh. Todo el aceite sobrante, se desprenda de la verdura. Yo lo voy poniendo todo junto, pero por separado, no plano, que tome, como hay bastante aceite, absorba bien el aceite, de por todo, y se fría bien. Le ponemos el laurel, roto siempre. El laurel siempre hay que romperlo, porque desprende así mejor su aroma. Una hoja entera, no desprende el mismo aroma, que una hoja que se ha partido. Este es otro truco, que hay que salir. Otro día os haré un tutorial, o dos o tres, con las especias. Porque, las personas que tienen la tensión alta, se les recomienda que coman poca sal. Entonces, aderezarlo todo, con hierbas y especias, no necesitas tanta sal, y es mucho más sano. Ya os iré haciendo tutoriales, de especias, que os van a encantar. Y vais a ser adictas total, a las especias. Yo lo soy. Por cierto, vamos a empezar poniendo, pimienta. Vamos a poner pimienta, poco a poco, en cada verdura que cocinemos. La cantidad que os guste, ya sabéis que a mí me encanta la pimienta. Vamos girando la verdura. Cuando veamos que ya empieza a estar blandita, que os parezca que ya está cocinada, entonces hay que sacarla, y pasarla al colador, para que desprenda todo el aceite sobrante, que creemos que tiene, que lo tiene verduralmente. Ya digo, estas verduras, no absorben mucho el aceite. Aquí lo tenemos, que le queda un minuto, menos de un minuto, para poderlo sacar. Aquí empieza a dorar. Esto está súper desquisito. Y es que en verano tenemos unas verduras, tan maravillosas, que hay que aprovechar todas las recetas de verduras. Otro secreto que les voy a contar es, como aquí toda esta verdura lleva patata, la patata yo la suelo freír al final. ¿Por qué? Porque el aceite ya tiene todo el sabor de las verduritas, y la patata también absorbe todos los sabores que antes le he puesto, a este aceite, todos los productos. Miren, ¿Veis? Voy sacando, y lo pasaré al colador. Vamos sacando toda la verdura, que ya está pochadita, ya está semi dorada, sin llegar a estarlo, semi dorada, y aquí que vaya, soltando el aceite sobrante. Sacamos los ajos, en la de él, y ahora vamos a poner la berenjena, que ya ha sudado bastante. Esta sí vamos a ponerla, llenando en dos veces, llenando la sartén, porque esta hay que controlar un poco más. Lo haremos en dos veces, y trabajaremos más rápido. También lo mismo, cuando veamos que empieza a dorar, ya está, ya está hecho. Vamos a ir moviendo, vamos estirando, un poquito más color, y ya veréis, qué receta. Esta receta, yo le llamo pisto, porque no quiero despistaros, oiga la redundancia, porque, tumbet, a los que no son de Mallorca, de las islas, no saben lo que es, no les suena a nada. Entonces, como es, los mismos ingredientes que un pisto, solo que cortado de otra manera, por eso os digo, que esto le llamo yo, pisto mallorquín, pero no es pisto, es tumbet, acordaros de la palabra, tumbet. Y no hay restaurante, de cocina mallorquina, que se precie, que no lo tengan, en su menú. Aquí ya tenemos la segunda, aquí ya tenemos la segunda sartén, de patatas, y os sugiero, que hagáis muchas siempre, porque, no sé qué sucede, con esta receta, que siempre piensas, que has hecho pocas patatas. Tan rica sabe, que siempre parece, que has hecho pocas. Yo, como somos dos personas, a comerlas hoy, no he hecho demasiadas, pero así y todo, son dos sartenes. Y, ya os digo, si no hacéis muchas patatas, os vais a arrepentir, de no haber puesto más. Bueno, ya empiezan a estar, las patatitas doradas, con el fuego lento. esta patata, esta patata es patata roja, riquísima, de nuestra querida, Mallorca, de Sapobla, yo compro producto nuestro, siempre que puedo. Y, y ahora voy a pasar al colador, la paso al colador, con el calabacín, para que suelte, ¿veis? todo el aceite que sobra, este aceite luego, lo aprovecho, pero no tenemos por qué comer, con tanto aceite, son demasiadas calorías. Vamos quitando. Y ahora, os voy a contar otra cosa. Esta receta, ya os he dicho, que acompaña pescados, carne, yo hoy, quiero acompañarla con pescado. He comprado unos salmonetes, fabulosos, que los voy a frir, con este aceite. ¿Qué sucede? Ya me quedará menos aceite, y en este aceite, será donde terminaré de hacer, la salsa de tomate, para echar, sobre la verdura. Voy a ir, friendo, salmonetes. Aquí tengo, a los señores, salmonetes, esperando, a ser fritos. Los voy a rebozar, en harina, y a la sartén. Mirad, que hermosos. Pero ya os digo, eh, igual pescado, que carne, para acompañar, y si no queréis, acompañarlo con nada, un poco, no pasa nada. Es un plato, que puede comerse solo, ya digo, es una chuleta, de cordero, una chuleta, de cerdo, un colomillo, un pescado frito, un pescado plancha, ya veréis, que os va a gustar, de todas maneras. como hemos dicho, como hemos dicho, que no íbamos a cocinar, con mucho aceite, para la salsa de tomate, lo que voy a hacer, es, quitar la mitad, de este aceite, que sobra, la mitad. Más de la mitad. Y ahora, aquí es donde vamos a poner, la salsa de tomate, que como os dije antes, la hago yo, que también será otro tutorial, que os enseñaré, aunque hay mil recetas, de salsa de tomate, en conservar, pero, yo os daré la mía, mi versión. Y ahora, vamos a, echar así la salsa, que por supuesto, ya está esta, solamente es calentarla, porque esta salsa, ya está. Solo es calentarla. y ya está. Aquí tenemos, los salmoneces, fritos, ya digo, esto es opcional, lo que cada uno, quiera comer, con este plato, pescado, carne, yo en este caso, había comprado salmoneces, y le voy a comer salmoneces. Apartaremos, ahora ya, la salsa de tomate, ya os digo, que estaba hecha, solo hay que calentarla. Aparamos el fuego, y empezaremos a montar, la bandeja. Y ahora, vais a ver, el proceso. Aquí ponemos, una capa de patatas, por ejemplo, la mitad, la mitad, bien esparcidas, la mitad de los calabacines, también ven repartidos, no sé si lo veis bien, creo que no, luego os lo enfoco yo. Estos son los calabacines, y aquí tenemos la berenjena. Vamos desparciendo, la berenjena, el resto de las patatas, bueno, en dos veces más. Una, el calabacín, el laurel también cae, y los ajos también, todo. Y ahora, por último, la berenjena, también repartida. y ahora, vamos a echarle por encima, la salsa de tomace. Quisiera que lo olerais bien, porque es una delicia, contemplar este plato. todo. El sal de tomate, ha de, tocar todo. Mirad que maravilla. Mirad que maravilla. Ya digo, esto ahora, hay que dejarlo un poquito reposar, se puede comer tibio, frío en la nevera, está, de muerte. Y esto es, el plato mallorquín, que se llama, tumbet. Espero que os guste, quiero veros, dándome, dándome a mí opiniones, suscribiéndoos, claro, y tocaros la campanita, mía, mi campanita, para que yo pueda ver, que apreciáis mi trabajo, apreciáis mi trabajo. Bon profit. Hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!